¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo juego para el canal, el Project Zomboid Que vamos, si os gustan los juegos de supervivencia zombie Para mí es de los mejorcitos Aunque gráficamente es una mierda, ¿no? Vamos a hablar claro, ya gráficamente no vale nada Pero sí que es de los más completitos que hay, ¿vale? Me dieron el multijugador y el cooperativo Que bueno, el multijugador juega muy poquita gente, la verdad Para cooperativo sí que lo veo bastante, bastante guapo Para jugar con algún amigo o algo Pero nosotros lo vamos a jugar en solitario, ¿vale? Vamos a empezar una partida nueva Ayer estuve probando porque hacía un montón que no jugaba Y bueno, mate al personaje básicamente, ¿vale? Es un juego en el que hay armas de fuego Pero es aconsejable no usarlas, ¿vale? Porque me encontré una pistola y pegué cinco tiros Y fijaos todo lo que vino, ¿vale? O sea, vinieron un montón de zombies Yo soy este de aquí en el medio Y me reventaron, ¿vale? O sea, bueno, esta la voy a borrar Y vamos a empezar una nueva, ¿no? Lo suyo es hacer la supervivencia Estos son como distintos niveles de dificultad Pero bueno, vamos a ir a la supervivencia del tirón, ¿vale? Y nos lo hacemos aquí, que es de lo más difícil que hay Metieron hace poco, creo que esto antes no estaba Lo de mundo personalizado Que podemos hacernos nuestro propio mundo Y configurarlo como nosotros queramos La cantidad de zombies, todo También metieron hace muy poquito Esto, creo, esta nueva zona Antes estaban estas dos Y esta, pues, no la he visto nada O sea, que vamos a empezar aquí Esto es básicamente para elegir la zona Donde queremos aparecer, ¿vale? Luego podemos ir a cualquiera de estas zonas, ¿vale? Pero vamos a empezar aquí Y así lo veo, que tengo ganas Creo que hay una cárcel Y algunas cosillas Que me interesaría ver Aquí nos hacemos el personaje Que tiene, pues, nada Esto es muy básico, ¿vale? O sea, aleatorio A tomar por culo, ¿sabes? Y fuera O sea, es que no me voy a complicar nada El nombre, pues sí Este mismo me parece bien Y listo, ¿vale? Personaje en lo de menos Lo importante es esto Que ahora vamos a ver un poquito Yo siempre me lío muchísimo con esto Pero bueno, es que es un poco complicado, yo creo Sencillo, pero un puto jaleo Yo es que me hago la picha un lío siempre Aquí, como veis, tenemos distintas profesiones Depende de la profesión que elegamos Pues tenemos algunas habilidades más O algunas menos y tal Luego, a esto mismo Como veis, si nos elegimos ahora mismo ladrón Tenemos menos seis puntos O sea, tendríamos que elegir algunas de estas ¿Veis? Por ejemplo esto Para que se nos quedara esto en verde O en cero, ¿no? Lo suyo es tenerlo en cero Y empezar a jugar Todo esto son desventajas para ti Para el personaje, ¿vale? A mí, hombre Hay algunas que son mejores Otras que son peores Yo que sé, que no duelen tanto Pero a mí me parecen todas Una auténtica putada, ¿vale? Estos son a lo contrario O sea, cosas buenas para el personaje Por ejemplo, para que no nos afecte la climatología Y cosas así, ¿no? Lector rápido Y leerlo para leer los libros más rápido Que se tira ahí tres putos años leyendo un libro Y estas cositas pues sí que interesan Pero Yo con lo que siempre me hago un lío No sé muy bien qué elegirme Yo creo que Carpintero es lo mejor Porque en este juego se puede craftear Podemos hacer nuestra propia base O yo que sé Hacer lo que queramos básicamente O sea, es un juego muy muy real Que a mí me gusta mucho por eso, ¿no? Todavía no está acabado O sea, quieren meter ahora los vehículos Y un sinfín de cosas más Pero sí que tiene un desarrollo Bastante, bastante lento Van a su ritmo, ¿no? Y bueno Vamos a hacer Mira, me vuelve a hacer desempleado, ¿vale? Sin ningún Sin ningún trabajo Y vamos a pillarnos esto ¿Vale? Para que no nos Resfriarnos ni mierdas de esas Cuando estemos ahí Bajo la lluvia Vamos a ponernos también Lectores rápidos Para leer los libros Más rápido, ¿no? Ya os lo he contado antes ¿Y qué más me puedo pillar? Uf Pues no sé, la verdad Mira, me voy a pillar discreto ¿Vale? Para que los zombies Nos detecten menos A ser posible Porque va a haber bastantes, ¿eh? Y ahí le damos a jugar Bueno, pues empezamos siempre En un sitio random Bueno, aquí nos da el tutorial Que lo voy a cerrar Porque más o menos Me acuerdo de las cosas Aunque hace bastante tiempo Que no juego La cámara la podemos alejar La podemos acercar Aquí ahora estaré diciendo Pero si no se ve una puta mierda Bueno, es que básicamente Vemos en la dirección En la que ve el personaje, ¿vale? O sea, nosotros lo vemos así Como en tercera persona Pero no vemos Si no miramos En nuestra espalda Básicamente, ¿vale? Todas estas cositas Pues se pueden Encender la luz ¿No? Apagar Los híos No llamar mucho la atención De los zombies Las cortinas De ser posible Bajarlas siempre Para que no nos vean Desde fuera Y así tranquilamente Podemos ir viendo Qué hay Bueno, mira Aquí tenemos leche Y unos guisantes frescos Congelados No me vale de mucho Mira, un cuchillo de... Esto sí me lo voy a llevar ya Los cuchillos son muy buenos Yo creo que es el arma mejor del juego Los de mantequilla Están muy bien también O sea, son muy buenos Lo que pasa es que se rompen muy rápido Bueno, nos lo vamos a equipar En la primaria Y listo Aquí me ha parecido ver una bolsa Sí Que nos la vamos a coger Y nos la vamos a equipar En la secundaria ¿Vale? Esto para qué nos vale Pues para poder meter más cositas ¿Veis? Aquí se nos abre otro inventario Y esto pues tiene su capacidad Para seguir metiendo aquí cositas ¿No? Y poder ir Saqueando a tope La cerilla Es que ahora tampoco me interesa mucho Coger estas cosas ¿Vale? O sea, todo Todo es Importante ¿Vale? Todo vale Aquí en este juego Pero por el momento Nos interesaría pillar Sobre todo Una mochila Por aquí no hay nada Aquí hay una estantería Con un libro Los libros pues luego vamos teniendo Como debuff ¿No? Estados alterados De aburrimiento Y esas historias Pues con los libros Revistas y demás Nos los podemos quitar Las toallas para secarnos De la lluvia O esas historias O sea, todo tiene su Su utilidad Por aquí parece que no hay Una mierda Luego tenemos que ir también Como Como aprendiendo ¿No? Los libros Lo que os contaba antes Del lector rápido Que es para leer los libros Más rápido y demás Ah, mira Un reloj de despertador Esto nos viene bien ahora Porque antes salía Me lo tengo que equipar En el inventario principal Creo Antes salía el reloj Aquí arriba Pero ahora Si no llevamos un reloj No lo vemos la hora ¿Vale? O sea que Hay que tenerlo ahí Atento Me lo está tapando justo Cámonos de puta madre Ya lo cambiaré Pero bueno Y vamos a ver Si encontramos Una maldita mochila Ya os digo Eso es lo que más me interesa Por el momento Una mochilita Y luego pues Explorar un poquito la zona Y a ver donde nos ponemos Por aquí no hay una mierda En esta casa Vais a ver que el juego Está muy guapo Es muy sencillito Aunque bueno También tiene sus cosas Y esta zona Pues como no me la conozco No tengo ni puta idea De donde hemos aparecido Básicamente ¿Vale? Así que vamos a ir con cuidadito De momento parece que no vemos Mucho zombie Dejar la cámara un poco más Mira por ahí vemos uno ya De narices estamos Tío He estado viendo un mapa Hay un mapa en Online ¿No? Que podemos ver Para medio orientarnos Pero Me gustaría no mirarlo mucho ¿Sabes? Siempre tiene como más gracia Hay un huevo de zombies Encerrado loco Y es que no sé Donde estamos Y sería Buena idea Averiguarlo Lo suyo es Ir así Andando O Como veis aquí Con el cuchillo levantado así Que es como ir en sigilo ¿No? Que hacemos menos ruido Y los zombies No los atraemos tanto Vamos a ver si podemos saquear Esta casita de aquí Digamos alguna mochila O algo importante De comer sobre todo Alguna botellita de agua Estaría bien Vamos a ver si podemos Entrar por la ventana Mira tenemos un zombie ahí dentro Las casas al abrirlas Pueden sonar una alarma ¿Vale? O sea que Hay que tener cuidadito Porque la alarma Como podéis imaginar Si suena No va a ser nada bueno Otro reloj despertador Tenemos también relojes de muñeca ¿Vale? Que son los suyos Yo creo que pesan menos ¿No? Cojones Un puto teléfono en serio Hostia eso no me había pasado nunca Uy 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 Bueno aquí tenemos el primer zombie Vamos a empujarle ahí un poquito Tenemos el cuchillo Pero Lo que os decía antes O sea Las armas se rompen Y el cuchillo de mantequilla Pues Se rompe bastante fácil Ya están dando golpes por ahí Así que vamos a intentar empujarla así Y una vez que está en el suelo La pisoteamos Y a tomar por culo Abre coño Ahí está Luego los zombies tienen también Su propio loot Que nos pueden traer desde Yo que sé Mochilas también Incluso Toma hachas Uy 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 Me están metiendo por aquí Y no me hace Ni pija gracia Písala Vale Se ha muerto Cállate por favor Hay que ir mirando A los alrededores Porque ya Os he dicho antes Que no No vemos Lo que tenemos a la espalda ¿Vale? O sea hay que estar Con mil ojos Y aquí están golpeando Ya en todos lados Tronco Suena a un puto teléfono Que eso no me había pasado Antes nunca Eh Eso es que hemos visto a alguien ¿Habrá sido el de la ventana? No tengo ni idea Vamos a ver si hay algo de comida Aquí rápido Mira Bolsas de basura Son muy importantes Eh Salmón fresco crudo Habría que cocinarlo Mira No se ha visto el hijo de puta Se ha tomado el cabrón Ay Aquí algo rápido Me interesaría No vamos a ir No vamos a ir Porque esto Se va a empezar a llenar De zombies Y mierdas Tronco Que no con el pánico ¿Vale? O sea hay que ir Bueno ya se nos ponen aquí Las cositas Los debuffs Esos que os decía antes De asustado En pánico Y tal No hay que Aunque los tengamos muy cerca Hay que intentar no correr Yo os digo porque Lo más seguro Es que atraigamos a más Siempre intentar despistarlos Porque igual que A nosotros No los vemos Si tenemos algo Enfrente Pues ellos igual ¿No? Lógicamente Vale No me gusta un pelo Este barrio Me gustaría saber Donde estamos Tío ¿Qué es eso de ahí? ¿Es el colegio? ¿Puede ser? Podría ser Si es el colegio Voy a tirar para acá abajo Vamos a correr un poco Porque ya si que Se nos están juntando aquí Unos cuantos zombies Los puzones Es aconsejable También mirarlos Porque puede haber Revistas dentro De recetas O cosas de interés Así que si me acuerdo Los miraré Seguro se me olvida Pero bueno No hay nada por aquí ¿Esta casa es la que hemos aparecido? Yo creo que sí ¿No? Sí Está ahí la puerta abierta Luego también Si estamos corriendo Todo el rato Nos vamos a cansar O sea que tampoco Aparte de hacer ruido Tampoco es aconsejable Correr por eso mismo ¿Vale? Lo suyo es ir en sigilo Ir en sigilo Y cruzar los dedos Para que no nos vean Hay casitas muy chulas No sé si esta será una de esas Aquí nos ve Nos ven dos Pero que como veis Tienen ya sus vallas Y sus cosas Que luego aunque nosotros Podemos hacerlas ¿Veis? Ahí en el momento Que me he puesto a andar Ya me ha oído otro El hijo de puta Joder Que reuniones hay por aquí ¿No? Que nosotros podemos hacer Las barreras estas Bueno estas son una mierda Precisamente porque Las pasan por encima Esta casa Tiene buena pinta Para saquear ¿Eh? Vamos a ver si Fijaos el cuchillo Tenemos que arriesgarnos mucho Y esperar a que Estén muy cerca Para Darle ¿Vale? Porque si no No le damos bien Y no lo matamos de una Pero si lo hacemos En el momento clave Uy ¿Por qué? No me jodas No me jodas No me jodas Uy Primer sustito ahí ¿Vale? O sea No sé por qué cojones No le estaba pisando Al cabrón Hay que tener cuidado Con los ruidos Ya os digo O sea Cualquier ruidito Nos atrae más zombies Y nos jode la vida A ver estos cabrones Me gustaría reventarlos Para poder entrar Básicamente Bueno ¿Qué pasa contigo amigo? Cállate por favor Cállate por favor Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Por favor No te levantes Ahí hemos matado uno Vamos Cállense Cállense Por favor Gracias Por favor Venga Hostia Estos momentos Son jodidos ¿Vale? O sea En el momento que nos muerdan Estamos muertos Básicamente ¿Vale? Nos pueden hacer rearguños Pero si nos muerden Estamos perdidos Aquí no hay adentro Todo de nada O sea Que es muy aconsejable Tener cuidadito Venga Muérete Muérete Por favor amigo Cuando quieras Ahí estamos Miramos alrededor Que no venga nadie Se nos ha enterado Aparece Eso es de ahí tampoco Y vamos a ver Que tenía Esta gente Chaleco Tarjeta de crédito Uy Y este de aquí Nada La puerta No creo que esté abierta Vamos a probar A ser que no Y estos cadáveres De aquí Nada ¿No? Están dando golpes No sé si de dentro Uy mira Esa casa se ha quemado También tenemos que tener cuidado Porque podemos encender hornos Podemos encender Varias cositas Bueno ¿Qué? ¿Ha estado abierta ya? Uy Con cristales Esto no hay que hacerlo nunca No hay que hacerlo nunca Loco No he visto yo los cristales Vamos a quitarlos Por si tenemos que salir Y vamos a cerrar las jordinitas Aquí dentro hay alguien Mira ahí hay uno Eh amigo Vamos a matarle Uf Tener mucho cuidado Al entrar en las casas Porque detrás de una puerta Pueden estar ¿Vale? O en cualquier puto sitio Y jodernos vivos Básicamente Que voy a mirar Porque en estas cajitas Puede haber cosas Bastante interesantes O un hacha Cosas así Todos estos clavos Y eso nos vale Pero de momento No quiero cogerlos Aquí una mochilita Por favor Va a ser que no ¿No? Va a ser que no Vamos a tener esa suerte Y en este En esta habitación Eh Ropa interior Una almohada Nada Nada tampoco A ver en este otro lado No hay ni mierdas Pues una pequeña putada Pero bueno Tenemos sed Que ya se nos ha puesto ahí El estado de que tenemos sed Uy Aquí ha muerto alguien Fijaos Fijaos Sí, sí, sí Que hay un cuerpo tirado A ver que tiene Y tiene un montón De botellas De whisky vacías O sea Estos han pegado aquí Un coma tílico Que flipas Aquí en el suelo Están Todas estas botellas Deberían ¿No? Sí, cuatro botellas Y por aquí Nada Revista Y un libro Vamos a beber agua Lo primero Ahí estamos Una vez nos hagamos Una botellita de agua Teniéndola en el En el inventario Mira esto no lo vamos a hacer Porque si no al final Vamos a pasar hambre Teniéndola en el inventario Se va bebiendo Automáticamente ¿Vale? O sea Eso está muy bien Mira una patata frita Me la llevo Sopa en lata Está muy bien Pero es que no tengo Abre latas todavía Y me gustaría Pillar la mochila De los cojones Como os digo Bueno voy a pillarla Aún así De todas maneras Para el inventario Bueno Para la mochila Es verdad Bueno la mochila La bolsa esta De los huevos Esto lo metemos Aquí al horno Y lo encendemos ¿Vale? Ahora cuando ya lo tenemos Encendido Pues vamos Que esto va teniendo Como un estado Vamos a subir Veis que se va poniendo Como rojito Le sale ahí ya La barrita esa Y esto se va a ir Cocinando tranquilamente Mientras nosotros Seguimos saqueando Por aquí la casa Luego lo que os digo Muy importante acordarse De apagar ese fuego Porque si no Si queremos venir aquí Igual La casa Ha ardido ¿Vale? Están muy guapas Esas cositas La verdad que mola Aquí que hay Caja de clay Cinta adhesiva Destorniador El destorniador Si me lo voy a llevar Porque es algo Bastante importante Que luego lo buscas Y no lo encuentras Abrimos la puertecilla Esta Y no tiene planta Arriba Parece ¿No? Esta mierda Parece que no Pues nada No vamos a ir por aquí Pasar a través Creo que hay un botón Para pasar Pero nunca he sabido Cual era Esta casa quemada Pues ni nos interesa Mirarla Hostia Esta es una putada Porque esta si que La había visto Y me había gustado Loco Justo esta casa Está quemada ¿Vale? Pues como veis Tiene ahí la granjita Y por eso lo he reconocido Que podría estar muy bien Pero si está chicharrá Mal va la cosa Bueno por aquí Parece que está tranquila la cosa Ah mira Por aquí había dos casas Vale Ya sabiendo un poco Dónde estamos Uy tú Que me ha dejado el pollo Ahí cocinando Es verdad Mira, mira, mira He corrido Mira, mira, mira Si es que soy un liante Loco Si es que soy un liante Pasa y cierra Digo que no se nos olvide Apagar el horno No vale Mira, se nos ha quemado Ya y todo Me cago en la virgen Pues nada Apagar A tomar por culo Pues este es el Que tenemos calor O sea Podemos Para aliviar un poquito El calor Podemos quitarnos El chalequito este Y a tomar por culo ¿Sabes? Lo dejamos ahí tirado Y fuera Esta gente A ver si no nos ve Porque ya nos ha visto Hay uno Y aquí otro Y vamos a intentar Ir a estas dos casitas Que hay aquí Por aquí Si no me equivoco Tiene que haber dos casas Que me gustaron mucho Porque están bastante alejadas De lo que es el mogollón ¿Vale? Y cuanto más alejados Estemos de De lo que es esto ¿No? La ciudad O el pueblo Menos zombies Nos vamos a encontrar Tampoco me gusta mucho Porque según va pasando el tiempo Va creciendo vegetación Y tal Y por aquí Pues se nos puede llenar Esto de árboles Y no ver una mierda Y bueno Eso de que no hay Muchos zombies Hay un puñadete también ¿Se me ha visto en serio? No, no Dios madre mía Loco Tiene que haber una casa aquí Y otra por el otro camino Lógicamente Si es donde creo que es No me veáis cabrones Si mira aquí hay una casa Si me viene uno en uno Vamos bien Pues le podemos pisotear Tranquilamente Por aquí parece que no hay nada Y ahí hay un zombie todavía Que nos está siguiendo Vamos a pisarle cabrón ¿Se han oído? Me parece que no Miramos alrededor Esta viene todavía La hija de puta Si, si Ya se nos ha visto La otra Espérate por favor Ahí estamos No No Madre mía tú Que la liamos aquí Nada más empezar La liamos aquí Nada más empezar Morir Coño Cago en Dios Al suelo Tu hijoputa Ahí hay otro que viene Vamos a ver Que tienen estos por aquí De mientras Se toman su tiempo Para venir Como veis Esos zombies De los que molan De los que a mi me gustan Que no corren Ni mierdas de vinagre ¿Qué pasa? ¿Por qué ha hecho eso? Eso normalmente es cuando Se asusta, ¿vale? Porque ve algún zombie O ve algo que Que le parece que es Para asustarse Básicamente Y como veis Esta casa está aquí Bastante apartada Tenemos bastantes árboles Cerca Que eso siempre es bueno Porque en el momento Que nos pongamos A construir barreras Y esas cosas Pues nos va a venir bien Lógicamente tener Cerca árboles Para poder talarlos Mira, aquí no voy a pasar De momento Bueno, voy a abrir La ventana A ver Tiene bien tenerlos Cerca para talarlos Y no nos ir a tomar Por culo Para buscar madera Básicamente Mira, aquí hay uno Es uno solo No le voy a hacer nada No molesta tampoco Por aquí había Un banquito o algo Sí, hay un banquito Ahí que bueno Que no es nada Simplemente para saber Exactamente dónde estaba Hostia, estas puertas No las había visto yo antes Vamos a ver si podemos Pasar por aquí No, esta no Vamos, que se abra alguna Por favor Sería lo suyo, eh Tú puedes, amigo Venga ahí No, va a ser que no, eh Joder ¿Por dónde cojones entramos? ¿Qué hay otra vez? Uy Ah, mira, justo Qué bueno No Es que Sé que hay una mierda Para pasar otra vez Sin tener que hacer esta mierda ¿Vale? Pero bueno Ya lo averiguaré Que no me acuerdo, macho Ahora aquí una almohada Chaleco, nada Una mochila estaría bien Ya sabéis Pero no vamos a tener Esa puta suerte Mira, un reloj digital Pues mira, esto sí que me mola ¿Vale? Reloj digital Le ha tomado por culo Nos lo vamos a añadir a favoritos Para no tirarlo por error Y listo A ver que hay por aquí Nada Por aquí Uy, va Qué susto me ha dado El hijo de puta ¿Veis lo que os digo? Hay que tener mucho cuidado En las casas, tío Porque nos la lían, eh O sea, como no se ve bien Hijo de puta Lo voy a sacar afuera Porque si me queda aquí a vivir No quiero tener aquí Los cuerpos en medio Ese que hijo de puta Se ha ido por ahí Ven aquí, amigo Venga, por aquí mismo Todos los podemos quitar Y mover y tal Pero bueno Porque no llenar la casa de sangre ¿Sabes? Vale, ese está muerto Aquí ese cabrón Se ha quedado ahí Amigo, ¿qué pasa contigo, tío? Por aquí, chiquitín Ven con tu colega ¿Qué haríais ahí los dos En el baño metidos? Empujamos Y pisoteamos la cabeza Toma por culo ¿Qué otra vez has asustado, tío? Hay más zombies por aquí, ¿no? Como veis, el juego está muy guapo O sea, es bastante tranquilo Pero nos podemos llevar A algún sustito Hostia, mira Carpintería para novatos Esto nos viene genial, ¿vale? O sea, los libros Tienen distintos niveles Hay que empezar Por el de novatos siempre Y así podemos ir ¿Veis, maestro? Eso creo que es el más alto Y así podemos ir Pues aprendiendo, ¿no? Tranquilamente A ver, ¿dónde se veía eso? Así os lo enseño ya Esto no es para craftear Aquí lo de la vida Por aquí ¿Veis? Vamos haciendo cosas Vamos andando en sigilo Vamos corriendo Vamos haciendo lo que sea Nos van como subiendo niveles Por aquí, ¿vale? Y estos Pues es carpintería Cocina Que luego para craftear Algunas cosas Lógicamente nos pide Tener un nivel en concreto ¿Vale? O sea El juego está bastante Bastante completito Luego en la salud Pues aquí podemos ver Si nos han mordido Si nos han racuñado Lo que ha pasado O sea Siempre lo vamos a tener Por aquí A la vista Está muy bien Nos lo podemos vendar Nos lo podemos... ¿Cómo cojones de guitarra? En tablillar creo incluso O sea Está muy muy bien el juego Muy completo Y muy real Las ollas Son muy importantes Antes que hemos visto Una por ahí La voy a coger Es que me gustaría Coger una mochila Bueno, no sé si Nos quedaríamos por aquí La verdad que El sitio me gusta ¿Vale? Si luego hacemos nosotros Ahí tenemos Abrelatas aquí también Las ollas vienen muy bien Por lo que os digo Porque las sacamos ahí Al aire ¿Qué cojones? Hay otro aquí ¿Tú? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Tú? 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 Eh, amigo Joder Que son rápidos ahora, ¿eh? Yo creo que estoy flipando Que ya hace mucho que no juego Y no lo recordaba así tan rápido Pero Me da esa impresión Al suelo, cabrón Lo que digo Que las ollas las podemos sacar aquí Y en el momento que llueva Se llenan de agua Y esas cositas Algo muy importante Es que cuando va pasando el tiempo Aparte de crecer más vegetación Como ya os he dicho Llega un punto en el que Nos cortan la luz y el agua ¿Vale? O sea, nos quedamos sin luz Y agua corriente Joder Que luz hay aquí, ¿no? Pagáis, loco Madre mía Joder Nos quedamos sin luz Y sin agua corriente O sea, eso nos complica Bastante mal las cosas Y tendríamos que empezar a vivir Pues del agua a los inodoros Y esas cosas que se quedan Por ahí más estancados Por aquí Una mochilita, por favor Que hago el dios No vamos a encontrar una mochila ahora, ¿eh? Uy, esto no se puede saquear Qué curioso Por aquí hemos mirado ya Sí Aquí hemos visto el reloj ¿Qué hay? Jabón y toalla Ya he mirado otra vez Porque no recuerdo haber mirado por aquí Sí, sí, sí que he mirado Sí que he mirado Los auriculares y tal Vale, pues en esta puta casa Parece no haber nada Podemos ir a la otra Que tenemos al lado Vamos, si hay cositas, ¿no? Lógicamente, pero no una mochila Que es ahora mismo lo que nos interesa Voy a cerrar aquí No sé si quedarme en esta casa, la verdad No lo sé La verdad que me gusta Porque está bastante alejada y tal Tiene de todo, ¿no? No nos falta de nada Coño Lo que no me gusta mucho es esta Esta puerta O esta puta ventana O lo que sea No sé si se podrá tapar con cortinas Puta idea Ahí, pues, lógicamente Lo que os he dicho no es una tontería ¿Vale? Se puede Hay sábanas por ahí No he dicho cortinas Pero sí, sábanas Que podemos cogerla Llevárnosla a donde sea Para tapar una ventana O lo que nos hiciera falta Mira, aquí está la otra casa Pero está quemada también, tío Estos son cosas que pueden pasar A relazar, ¿vale? Igual que lo de las alarmas Nunca son las mismas casas Bueno, puede coincidir, ¿no? Pero es raro ¿Esta está quemada o no está quemada? Sí, sí, sí Como tiene una puerta esta, sí A no, es que no es la puerta Esto es un cacho que no se ha quemado, ¿sabes? Joder Y las casas quemadas igual O sea, son totalmente aleatorias O sea, una vez pueden ser unas Otras veces pueden ser otras Es una putada, la verdad Mira, aquí estaba la cocina Vamos a seguir, vamos a seguir Aquí dentro de estas casas Es que no se ve una mierda, tío No se ve una mierda Ahí, coño Mátala, mátala Muerte A los zombies Ahí está Voy a coger la comida que hay aquí Y nos vamos a ir a la otra casa Vamos a meterla aquí en la bolsa El ramen también La sopa lata también Y el cuchillo de mantequilla Por supuesto nos lo llevamos ¿Vale? Porque este tiene que estar ya Bastante jodidillo, ¿eh? Yo creo Sí, mirad Uf, esto está igual o peor, loco Bueno, vamos a ir a esta casita No sin antes acabar con estos desgraciados Mira, ya se me ha roto El maldito cuchillo Luego también hay cuchillos de cocina Que lógicamente son mejores Y cuchillos de caza Que ya son la hostia, ¿vale? Armas, creo que hay escopetas Pistolas y rifles Pero yo os digo que no es Mira, qué buena, loco Qué buena Encima no es de las buenas buenas Pero sí que, hostia, ¿eh? Porque luego hay mochila de excursión grande, creo Esta es la normal Pero oye, me conformo, loco Me conformo Hay otras que son peores Y esto no lo equipamos en la espalda O sea, que podemos llevar El inventario de la espalda El que tenemos en la mano izquierda, ¿no? O en la derecha, la secundaria Y luego el inventario principal O sea, eso está de puta madre También hay armas que las podemos equipar A dos manos o a una O sea, ya depende como queramos O sea, dos manos, pues Lógicamente le haremos hostias más fuertes Pero si vamos saqueando y tal Ya se nos hace de noche Igual nos conviene llevarla de una mano Y llevarla a otra mochila, ¿no? Por ejemplo O lo que sea Para poder ir saqueando más Que nos cunda más la cosa Mira, vamos a pasar por aquí Pasar a través Vamos a bajar la ventana Vamos a cerrar las cortinas Por aquí Y lo vamos a ir dejando por aquí No sé si subiremos vídeos La verdad Simplemente me apetecía Jugar hoy un poquito Y enseñaros el juego A ver qué os parecía Y qué opinabais Si os gustaría verlo más Pues comentármelo por ahí Y yo qué sé Pues seguiré subiéndolo, ¿no? Ya os digo que es un juego Que lo he jugado bastantes veces Pero siempre Bueno, nunca he llegado muy lejos ¿No? La última vez Fue gracioso ahora que me acuerdo Porque fue la vez que más lejos llegué Se me cortó ya la luz y tal Y tuve que hacerme una Una hoguera Para poder Cocinar Bueno, la hice fuera y tal Pero no sé qué pasó Que, bueno, la pisé o algo, tío La pisé Salí ardiendo Me puse nervioso Me metí dentro de la casa Donde tenía todo el loot Y prendí los suelos Prendí las paredes Se me quemó toda la casa Morí yo Y... Toda la puta mierda, ¿vale? O sea, se pueden montar algunas muy guapas Así que nada, bueno Ya me diréis a ver qué os ha parecido Y si queréis verlo más Espero que os haya gustado Y hasta luego